¿Qué es la iniciativa legislativa? 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 Queremos presentar, por lo tanto, esta ley corta para el deudor chileno y que pueden repactar con los mismos 13 años que tienen ahora las ISAPRES, sus deudas sin intereses de ninguna clase y deben pagar solamente el capital. Porque así como nos preocupamos de las ISAPRES, llegó el momento de que alguna vez en la historia de este país nos preocupemos también de los chilenos comunes y corrientes que están asfixiados por las deudas.